En Chiapas hay un despliegue millonario en bardas espectaculares con el nombre o la imagen de la senadora Cecil de León Villar, quien ha manifestado que aspira a la candidatura al gobierno del estado de Chiapas. Sin embargo, en un escrito dirigido al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se deslindó, bajo protesta de decir verdad, que ella no ha autorizado de forma directa o indirecta la difusión de su imagen o nombre, con lo que incurriría en promoción personalizada y actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Cecil de León se suma a la lista de personajes de la vida política que utilizan este recurso para decir que ellos no fueron los que contrataron publicidad, con el fin de incidir antes de los tiempos reglamentarios en la percepción de la ciudadanía. Plácido Morales también le dijo al IEPC que él nunca ha mandado a pintar una sola barda, aun y cuando su nombre esté en miles de espacios de Chiapas. La presidencial Claudia Sheinbaum también evadió responsabilidad bajo el mismo método. Ella aseguró que es la ciudadanía la que está pagando las lonas, los espectaculares y las bardas. La publicidad de Cecil de León está de manera avasalladora en todo el estado de Chiapas, incluso en zonas de alto conflicto, como en frontera con Malapa, donde grupos del crimen organizado se disputan territorios. Entre las balas y los desplazados hay bardas con su nombre. Este mecanismo de evasión a las leyes electorales supo aplicarlo Manuel Velasco Cuello, cuya imagen aparecía en una revista y éstas a su vez se hacían espectaculares, lo cual ahora replica en la figura de Cecil de León Villar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias por ver el video!